La Coparmex en el estado de Puebla exige restablecer la circulación en la autopista México-Puebla y Arco Norte tras más de 30 horas de bloqueo por ejidatarios de la zona de Santa Rita-Tlahuapan que exigen al gobierno federal los pagos pendientes por los terrenos que fueron expropiados por la construcción de la carretera. La región rusa de Kursk declara estado de emergencia por incursión de tropas ucranianas. Moscú informa que han penetrado con hasta mil soldados una decena de tanques y alrededor de 20 vehículos blindados. El presidente ruso Vladimir Putin denuncia una provocación a gran escala. Las sirenas mexicanas terminan su participación en París 2024 tras su última rutina de natación artística donde quedan en la octava posición. La última vez que México participó en esta prueba fue en Atlanta 1996. En París 2024 China se queda con el oro, Estados Unidos con la plata y España cansa el bronce. Cancelan tres conciertos de Taylor Swift en Viena por temor a un posible atentado. Autoridades informan a la empresa organizadora de un posible ataque en el estadio donde se presentaría la cantante y confirman arrestos relacionados con el presunto plan. ¡Suscríbete al canal!